Vamos a hablar de algo que arrancó hoy, es la Global Money Week en Mendoza. También se está realizando, hay que decir que más de 13.000 organismos están de alguna manera participando de esto y se realiza en más de 150 países. Para hablarnos del tema tenemos a Gerardo Villaverde, Coordinador de Políticas Públicas Orientadas a la Juventud de la Municipalidad de Capital, que justamente está involucrada en esta semana, la Global Money Week. ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, la idea es que nos cuentes de qué se trata, porque nosotros cuando escuchábamos el título decíamos de qué se trata a la gente seguramente le va a interesar, sobre todo a los jóvenes. Sí, es una iniciativa de una ONG con sede en Ámsterdam que busca el empoderamiento de jóvenes y niños en lo económico, en lo social y en lo financiero. Se buscan fomentar los valores del emprendedurismo, el hábito del ahorro, el hábito de la inversión y un poco también el conocimiento de las finanzas, tanto personales como también en lo social, en lo colectivo, de la comunidad. Sería una especie de educación financiera para que tengamos en cuenta cuál es el valor del dinero que va a tener seguramente en nuestro futuro. Claro, exactamente. Es un programa de educación financiera y, como bien dijiste, es un evento a nivel mundial. Sí. Se organiza simultáneamente en más de 150 países. Nosotros en Argentina lo organizamos a través del Banco Central de la República Argentina, que es la organización líder. Y nosotros, el municipio de la ciudad de Mendoza, somos el primer municipio interesado del país en trabajar el tema de la organización financiera, de la educación financiera. Qué bueno. Gerardo, contanos dónde se realiza, quiénes pueden participar y también contanos cómo va a ser la modalidad, porque también uno dice, bueno, va a ser durante toda la semana. ¿Cuántas actividades van a haber? Nosotros tenemos actividades todos los días. Empezó hoy, desde el lunes 25 al domingo 31. Nosotros hoy empezamos con las actividades en los 10 municentros que tiene la ciudad de Mendoza. Lanzamos un taller de ahorro, más el diseño de las alcancías de los chicos. Son chicos de 6 a 12 años. El viernes hacemos el cierre del taller. Mañana martes sigue el cronograma trabajando con colegios, colegios secundarios de la ciudad de Mendoza. Trabajamos con tres colegios de la ciudad de Mendoza, Lavado, General San Martín y Claret. Vamos a dar unos talleres de educación financiera a cargo del licenciado Leonardo Di Dio del Banco Central, en conjunto con nosotros y la Dirección de Promoción de Derechos Provinciales. Qué bueno. Es bueno porque ya desde chicos empiezan a fomentar esto del ahorro y del valor de lo que es el dinero, pero también se ocupan de los más grandes que en el caso de la intervención con los chicos que van a los colegios. Claro, por supuesto. Tenemos dos talleres que uno es Aprendiendo a Ahorrar y Habilidades Financieras para la Vida. Te cuento un dato de color que nos dieron en el Banco Central. En Argentina, desde el 2016, se está trabajando la educación financiera como política de Estado del Banco Central. Entonces, llevamos tres años, empezando el tercer año, con educación financiera en Argentina. Hay otros países que están mucho más avanzados, pero bueno, nunca es tarde para empezar y es lo más importante, empezar. ¿Y cómo surge el interés del municipio, digo, para participar de esto? Nos contactamos con el Banco Central. Nosotros estábamos interesados en sus programas de educación financiera y nos propusieron hacer este evento, primero como promoción y difusión de la educación financiera, que es el fin de este evento, para luego seguir continuando a lo largo del año e institucionalizar los programas de educación financiera que tiene el Banco Central. Qué bueno. Y, por ejemplo, para aquellos que quieren tener tal vez algún tipo de participación o conocer más un poquito, ¿cómo pueden hacer? Esto es una actividad que es, como dije anteriormente, de promoción y difusión. Nos pueden acompañar todos desde las redes con el hashtag GlobalMoneyWeek2019. ¿Y saben lo que van haciendo? Claro, nosotros vamos a estar también en la Feria del Futuro, en la Nave Cultural, jueves y viernes. El miércoles vamos a dar otro taller a otro colegio. Hemos subido el cronograma a las redes sociales y lo pueden encontrar en la página de la MUNI, en la página de Juventud de la MUNI. Y la idea es que se sumen, pero también que reflexionemos esta semana sobre las buenas prácticas financieras y de educación, sobre todo financiera. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo. Realmente muy interesante. Me encantó la idea, ¿no?, que los chicos puedan empezar a tener una educación con respecto a eso, como para que se vayan preparando para el futuro. Buenísimo. Muchas gracias a ustedes. Gerardo Villaverde, Coordinador de Políticas Públicas Orientadas a la Juventud de la Municipalidad de Capital. Bueno, pronto esperamos tenerte por acá para que nos cuentes algún otro proyecto que tengan ustedes ahí desde la MUNI. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.